Veamos ahora nuestro estilo de vida, lo que practicamos. Este mensaje se titula, Los siete hábitos de una vida consagrada a Dios. Debería escribir cada uno de ellos y preguntarse, ¿soy una persona consagrada a Dios? El primer hábito es una vida de oración. Uno de mis pasajes favoritos, muy sencillo, está en Marcos, capítulo 1, cuando los discípulos nunca entendieron esto del todo. Pero dice la Biblia en Marcos 1, 35, Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Asimismo, por ejemplo, en Lucas, capítulo 4, versículo 42, Cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto, y la gente le buscaba y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Pero él les dijo, es necesario que anuncie el Evangelio, etc. Ahora, una vida de oración no se refiere a orar de vez en cuando. Se refiere a sentir cada día la necesidad, el deseo, el gozo, y el gran poder que viene de orar, hablar con el Padre. Es decir, debe ser un hábito, algo que recurre en nuestra vida. No sólo cuando estamos en aprietos, en necesidad, sino porque amamos a Dios. Y estamos agradecidos por quien es Él y lo que hace en nuestra vida. Si lo piensa, es la actividad más importante de nuestra vida. Necesitamos tener una vida de oración. Luego, el segundo hábito es tener fe o confianza en Dios, la palabra que mejor le guste. Me encanta el Salmo 103, versículo 19. Dice la Biblia, Jehová estableció en los cielos su trono y su reino, domina sobre todos. Pensemos en lo que significa ese versículo. Si Dios Todopoderoso ha establecido su trono en los cielos, preste mucha atención, su soberanía, o sea, su poder divino, sobrenatural, omnisciente, domina sobre todo. ¿Qué hace eso? Nos da una gran base para creer en Él. Al saber que Dios está a cargo, no importa lo que suceda, ni cómo, ni mediante quién, ni por la razón que sea, sé que Dios tiene las riendas y puedo confiar en Él para lo que sea que permita en la vida. Creo que es un versículo muy importante porque si no confiamos en Dios, si no confiamos, no oraremos. Debemos hacernos la pregunta, pues, ¿dónde está la confianza en mi vida espiritual? Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Cito ese versículo muy a menudo porque es fundamental. Cuando confiamos en Dios, ¿qué sucede? Se afianza nuestra comunión con Dios, lo que significa que tenemos una relación con Él. No tengo que presentármele. Una relación estrecha con alguien significa cercanía, no sólo en afecto, sino en mentalidad. La forma de pensar, lo que sienten. Una relación tan cercana es la que debería tener todo matrimonio todos sus días. Una relación estrecha con Dios es hablar con Él. Dios le escucha y usted a Él, lo obedece y Él le guía. Hay una gran comunión con Dios en la vida de quien confía en Dios. Si usted quiere saber si confía o no en Dios, hágase la siguiente pregunta. ¿Qué está preocupándome? Si puede ver a su alrededor y decir, no me preocupa nada, es porque está confiando en Dios. Lo que sea que le preocupe, es lo que Dios le señala y dice, no me has confiado este aspecto de tu vida. Una vida consagrada es una vida de fe. El tercer hábito de esta vida maravillosa es el hábito de meditar en la palabra de Dios. No sé cómo usted describiría la importancia de eso, pero dicen las Escrituras, veámoslo por un momento. Dice el salmista en el Salmo 63, versículo 6, ¿Qué significa meditar? Meditar significa leerla, pensar en lo que dice, examinar mi corazón a la luz de lo que Dios dice, hacerle cualquier pregunta que tengamos, rendirle lo que sea que nos traiga a la mente. Al meditar en Dios pasa lo siguiente, la meditación es como verse en un espejo, pero también es ver más allá del espejo. Es decir, veo lo que ve Dios y veo más allá y lo veo a Él. Mi atención se centra en Dios. Cuando nos concentramos en Dios sucede esto. Las preocupaciones desvanecen, los problemas se disipan, nuestra mente ya no está contaminada con toda clase de asuntos que no nos hacen bien. Lo que lleva una vida consagrada es el tiempo a solas con Dios. Anhelarlo, meditar en Él, pensar en Él. Luego, hay un cuarto hábito, uno muy importante y el que me escucha mencionar siempre, obedecer a Dios. Y quisiera leer en Deuteronomio 27, en el Antiguo Testamento, porque lo dice tan claro en el capítulo 27, versículo 10. Dios habla mediante Moisés a su pueblo, y esto fue lo que declaró. Oirás, pues, la voz de Jehová, tu Dios, y cumplirás sus mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Luego, en el capítulo 28, versículo 1, Hablaba de Israel. Pongámonos en esa situación. Cuando obedecemos a Dios, piensa en esto, andamos a un nivel más alto. El quinto hábito es depender del Espíritu Santo. Alguien dirá, ¿qué significa eso? Quiere decir, rendir nuestra vida a la presencia residente del Espíritu Santo. Recuerda lo que les dijo Jesús a sus discípulos, siéntense a esperar en Jerusalén hasta que se han investido. O sea, hasta que el Espíritu Santo venga a sus vidas y al hacerlo, estarán listos para hacer lo que les he encomendado. Así que le he dado varios pasajes, algunos ya los conocen, quizás otros no. Pero en Efesios 5, recordará lo que dice la Biblia en este pasaje en particular. Veamos el versículo 18. Dice así, No os embriagueis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Mire, si tomara una jarra con un cuarto de litro, la colocara aquí, y la llenara de agua hasta la mitad, diría que sólo está medio llena. Sólo estaría llena cuando llegue al tope hasta el borde. El verbo que usa aquí el original griego, o sea, lleno, significa algo continuo en la vida. En la mañana, al despertar en medio de nuestra oración, o al meditar, aún antes de levantarnos, deberíamos decir, Señor, quiero que me llenes de tu Espíritu hoy. Eso significa, Jesucristo les dijo a sus discípulos en Lucas, que antes de que hicieran lo que les había encomendado, que esperaran en la ciudad de Jerusalén hasta que fueran investidos, hasta que viniera sobre ellos el Espíritu Santo, por la sencilla razón de que no están preparados para hacer lo que les ha encomendado, sin la presencia del Espíritu Santo, quien les dará poder. Él les facultará, les enseñará, les dará guía y dirección para cumplir el llamado que les ha dado. Hay un sexto, que es dar a Dios y a otros. En el sexto capítulo de Lucas, es un capítulo muy conocido, recordemos lo que dice, dad y se os dará medida buena, escuche lo que dice, apretada, remesida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Toda mi vida nunca he dado solo el diezmo, nunca. Por la sencilla razón que aprendí desde muy joven, que no podemos superar a Dios en generosidad. Segundo, mucha atención, ni siquiera podemos predecir lo que necesitaremos. Y si no podemos predecirlo, ¿cómo pues nos encargaremos de todo eso? Si ofrendamos a Dios y confiamos en que hará justo lo que prometió, así que debemos preguntarnos, ¿será este uno de los hábitos en mi vida? La Biblia dice que Dios ama al dador alegre. Si él ama al dador alegre, ¿qué de aquellos que son avaros, quienes no dan a Dios? Le diré por qué eso no agrada a Dios, porque dice, puedo hacerlo sin Dios, puedo encargarme, puedo manejarlo, no necesito que Dios maneje mi dinero. Piensen cuán insensato es eso. Su dinero podría quemarse de la noche a la mañana. La situación podría ser que lo pierda todo en un día, pero preste mucha atención. Nunca estará en una situación en la que no tenga nada, porque tiene a Dios dentro de usted. Y todo lo que necesita, Dios ha prometido proveerlo. Daré un séptimo hábito, y es uno muy importante, es el hábito de perdonar a otros. Un pasaje muy claro está en Efesios capítulo 4. Muchos lo hemos leído antes, pero es la verdad, y lo leemos una y otra vez. Escuche lo que dice la Biblia. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Un pasaje muy importante. Luego dice en el versículo 30, No siempre es fácil, no. A veces es difícil perdonar a otras personas que nos hayan hecho ciertas cosas. Creo que una de las peores situaciones es ser traicionado. Cuando uno ha confiado en verdad en alguien, se ha esmerado en ayudarle, y luego le traicionan, hacen lo último que uno habría imaginado que harían en la vida. Pero debemos perdonar. ¡Qué vida tan maravillosa tiene por delante! Y espero que lo haga. Padre, te amamos, te alabamos, y te agradecemos por tu palabra, desde Génesis hasta el último versículo de Apocalipsis. Hoy te pedimos que nos des sabiduría para reconocer que con estos siete hábitos todo lo demás cobrará sentido. Que abramos la puerta a tus mejores bendiciones. Las creencias no son nada a menos que sean transformadas en acciones. Basados en lo que la Biblia enseña, practicamos y vivimos lo siguiente. Primero, la Biblia es nuestra única autoridad. Segunda de Timoteo 3.16 dice, la Biblia entera nos fue dada por inspiración de Dios y es útil para enseñarnos la verdad, hacernos comprender las faltas cometidas en la vida y ayudarnos a llevar una vida recta. Dependemos de la Biblia y la aceptamos como nuestro manual para vivir. Nuestra primera pregunta al enfrentar una decisión es ¿Qué dice la Biblia al respecto? Practicamos la lectura de la Biblia diaria, el estudio, la memorización de la Biblia, el escribir la Biblia. La Biblia es la base para todo lo que creemos. Segunda cosa que practicamos, la autonomía de la iglesia en casa. Colosenses 1.18 dice, Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, fue el primero en resucitar para tener así el primer puesto en todo. Cristo y no una persona, grupo u organización religiosa es la cabeza formal de la iglesia. Aunque reconocemos el valor de asociarnos y cooperar con otros grupos cristianos, creemos que cada iglesia en casa debe tener gobierno propio y ser independiente de cualquier control denominacional. Instamos a la congregación a determinar su propia estrategia, estructura y estilo. Tercera cosa que practicamos de nuestro estilo de vida, el sacerdocio de cada creyente. Apocalipsis 1.6 dice que Jesucristo cuando murió en la cruz nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. En 1 Pedro 2.9 dice, Pero ustedes son pueblo escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las virtudes de aquel que los llamó de la oscuridad a su luz maravillosa. La Biblia nos enseña que cada creyente es llamado para el servicio cristiano de tiempo completo, sin importar su vocación. Practicamos la verdad de que cada creyente es un ministro al instar a nuestros miembros a que encuentren un lugar de ministerio en la iglesia y la comunidad, hospitales, cárceles, casas hogar, orfanatorios, niños de la calle, etc. Cada creyente tiene acceso directo a Dios a través de la oración y la lectura de la Biblia. Cuarta cosa que practicamos, los diezmos y las ofrendas. Levítico 27.30 dice, El diezmo de todo lo que produzco pertenece al Señor. Primera de Corintios 16.2 dice, Cada primer día de la semana cada uno de ustedes ponga aparte algo. En la iglesia en casa practicamos el diezmar para el sustento de los líderes y la obra misionera y el ofrendar para el mantenimiento de la iglesia como Dios manda. Reconocemos que dar el 10% de nuestros ingresos es el mandato bíblico para dar y ofrendamos lo que proponemos en el corazón. Quinta cosa que practicamos, el bautismo por inmersión. Colosenses 2.12 dice, Al ser bautizados, ustedes fueron sepultados con Cristo y fueron también resucitados con Él. Practicamos el bautismo en la manera en que Cristo fue bautizado y como la Biblia manda a todos los discípulos o aprendices, sean hombres o mujeres. Sexto estilo de vida que practicamos, orar, vivir guiados por el Espíritu. Juan 15.15, Jesús dijo, Yo soy la vid y ustedes los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Creemos que la única manera posible para vivir una vida cristiana es a través del poder de Dios en nosotros. Procuramos una vida diaria de oración, dependiendo de Dios y su Espíritu, para ayudarnos a ser santos. Y séptima cosa que practicamos, hablar a otros de Cristo. Primera de Pedro 3.15 dice, Estén siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Es la responsabilidad de cada cristiano el compartir las buenas nuevas con aquellas personas con quienes Dios nos trae en contacto y diariamente el compartir personalmente acerca de Cristo e invitar amigos a la iglesia.